Ustedes, la canción, ya no quiero vivir en este pueblito, échale Yo ya no quiero vivir en este pueblito, ya todo lo que tenía se llevó a ti Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar Y la primera guitarra ¿Quién les habla? Juan Córdoba y Gabriel Rojas, échale su padre ¿Quién les habla? Juan Córdoba y Gabriel Rojas, échale su padre Yo ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, 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 ya me voy ¡Gracias!